Yo me levanto por la mañana, me doy un baño y me perfumo, me como un buen desayuno y no hago magna, magna. Después yo leo la prensa, yo leo hasta las esquelas, o me pongo a ver novela y no hago magna, magna. A la hora de las doce, dormí como un buen almuerzo, de arroz con habichuela y carne guisa y no hago magna. Después le voy a la vaca, a dormir una siestita, y a veces duermo dos horas y a veces más y no hago magna. ¡Gracias!